Bueno, esto es lo que todos hemos esperado, es el voto, el voto que empieza el debate realmente para una reforma al sistema roto de inmigración. Y creo que este año, este día, debemos de tener mucho más optimismo de que en años pasados, porque creo que esta vez vemos la oportunidad, vemos esta oportunidad porque creo que esta vez vemos que el voto latino convenció a los políticos. En la Cámara, aunque hemos demorado un poco, creo que pronto en la próxima semana o dos tenemos un proyecto de ley que podemos presentarle no solo a nuestros colegas, pero al pueblo norteamericano para enseñar que también estamos listos de complementar lo que está haciendo el Senado. Y así puede impulsarse ese esfuerzo de terminar, por fin, la reforma que se necesita para todos. ¿Y en qué se va a diferenciar del Senado esa versión de ustedes? Yo creo que cuando uno ve los dos proyectos de ley, va a ver que las diferencias no son grandes. Tal vez, tal vez después del debate, cambien algo en cada proyecto de ley, pero lo que creo que los elementos más importantes para una reforma, el asunto de la frontera, el asunto en el sitio de empleo y el asunto de los inmigrantes que están aquí sin documentos. Y claro, también los que quieren venir con la visa. Eso creo que, esos son los elementos que ambos proyectos de ley van a contener. Así que creo que los detalles, aunque diferente en unos sitios, unos lugares, no creo que va a ser bastante para impedir el progreso a una firma del presidente. Una presentación de un proyecto en la Cámara va a darle ánimo en el Senado, a los indecisos. No hay duda de que si ambos cámaras están trabajando para cumplir una reforma, para pasar su propio proyecto de ley, eso nos ayuda. El momento que una cámara o un partido empieza a decir, no podemos cumplir, se hace más difícil. Pero las consecuencias políticas para cualquier persona que dice que prefieren tener el sistema roto, son grandes. Y creo que nuestra comunidad latina comprobó que en el futuro no vamos a permitir el que dice que no se puede cumplir. Estamos aquí como personas que han trabajado tan duro para decir, sí se puede, se puede cumplir. ¡Gracias!